Hola, bienvenidos a este tutorial sobre XGen y Renderman en Maya He querido hacer este tutorial ya que he tenido problemas a la hora de seguir algunos tutoriales que hay en internet Y no he conseguido hacer el render bien Así que he conseguido averiguar el porqué era Y voy a explicarlo Es muy importante una vez que tenemos Maya, crear el proyecto Este es el problema que siempre tenía Por lo que no salía el render Entonces vamos a crear el proyecto Windows Vamos a crear uno nuevo Simple pelo Le debemos indicar donde Bueno, yo ya lo tengo creado Así que no lo voy a dar a Select Le damos Vamos a aceptar Después vamos a elegir File Set Project Para elegir la carpeta Del proyecto que hemos creado Así nos aseguramos Que todo funciona bien A continuación guardamos el proyecto Vamos a salvar como Y tengo la escena ya guardada Y es muy importante ver que esta dirección Sea la que La dirección del proyecto que hemos creado Bien, yo la he creado aquí En ocasiones no me funcionaba el render Con el pelo Y era también debido a que yo tenía varios proyectos Varias carpetas como default Y habría que elegirla aquí Así que Hay que llevar mucho cuidado con esto Así que Guardamos la escena Así que le digo reemplazar Vale, lo siguiente será Revisar que tenemos En Windows Setting Preference Y en Plugin Que tenemos activado Tanto Renderman Que vemos aquí Que está activado todo Y Xgen Que aquí podemos ver Como está activado Ahora vamos a crear Una esfera Por ejemplo Y le ponemos un material de Renderman Por ejemplo Un Disney Le vamos a quitar el Specular Lunes Ahora le dejamos un color Simple Vamos a poner por ejemplo Un color marrón Como si fuera La tierra Y ahora Seleccionamos la esfera Vamos a la pestaña Xgen Y pulsamos el primer botón Que hay En el Self Le vamos a crear New Lo dejamos todo como está Por ejemplo Una vez faltaba Modificar nada Le vamos a crear Vemos como se ha creado el pelo Podemos hacer unas pequeñas modificaciones Para que se vea un poco mejor Por ejemplo La densidad Le podemos dar 25 Que sea un poco más largo Le doy 3 Podemos hacer Que las puntas sean más finas Luego también podemos ir A la pestaña Modificadores Y añadir un modificador Por ejemplo No hay sonrido Seleccionamos Le damos ok Ni tú Para que se note más Por ejemplo Le damos a 3 O incluso Voy a dar 5 Y que se note bien Lioso Bien Vamos a darle un poco más De densidad 40 Así Ahora lo importante Es ir A la pestaña Preview Output Y vamos bajando Hasta aquí Output Setting Y en el apartado Render Perdón Render Está Mental Ray Esto lo que tenemos que cambiar Por Render Man Luego más abajo En Render Man Setting Aquí es donde Vamos a seleccionar El material Y tendremos que crear Este Bien Una vez que lo tenemos Si queremos cambiar el color Podemos Usar el icono Y cambiar aquí El color Por ejemplo Vamos a poner este El color El color El especular Tomás amariliento Así por ejemplo Así un poco Siempre se puede hacer Luego modificaciones Así Por ejemplo Ahora Deberíamos añadir Una luz Vamos a crear Una luz En Render Man Vamos a ampliarla Bien La situamos Aquí por ejemplo Vamos a poner un poco más De esta arriba Vamos a tener que aumentar El valor A 12 De la luz Y vamos a ver Que todo esté bien cuadrado Y ya Solo nos faltaría Hacer el render Antes vamos a guardar Bien Y lanzamos el render Esperamos que salga la ventana La render man Aquí está Y vemos como Aquí ya se puede apreciar El pelo Pero claro La iluminación Es muy floja Vamos a aumentar La potencia De la luz Seleccionamos Vamos a darle Por ejemplo 18 Ahora Vamos a apreciar Como ya tenemos El render del pelo Perfectamente Bueno Pues nada más Espero que les haya gustado Este tutorial Cualquier duda Pueden dejarlo En los comentarios Del vídeo Y si les ha gustado Pues Le cortad Dele a me gusta Y así Seguir haciendo Más tutoriales Y nada más